La productora Carla González habló de los planes ahora que terminó Luis Miguel. La serie. En entrevista para hoy, Carla aseguró que Luis Miguel está dispuesto a que se narra más sobre su vida en una segunda entrega, es probable, pero no seguro. Él está en la mejor disposición, afirmó. Acerca de Marcela Basteri, que es uno de los grandes misterios alrededor de la vida del cantante, la productora aseguró que tanto Luis Miguel como el equipo de producción saben dónde está. En Sobre Amarillo se encuentran los resultados de la investigación que Luis Miguel mandó a hacer, expresó. Acerca del impacto que causó Luis Rey, González destacó la excelente actuación de Oscar Janada, y reconoció que Luisito Rey sí merece ser llamado el villano del momento por haber sido talentoso, encantador, carismático y visionario. La productora explicó que el equipo creativo que trabajó en la primera temporada fue integrado en un inicio por ocho personas y que, para una segunda temporada, será probablemente igual de grande. Si existe una segunda temporada, la haríamos mejor que la primera, aseguró Carla González, y aprovechó para recordar que solo se le debe dar crédito a la información que dé a conocer el propio Luis Miguel. En entrevista para el Universal, la productora comentó que por ahora trabajan en la investigación previa. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Suscríbete al canal!